Y te miré Con tu melena el viento y tu mirada Arraste tu escote, tu luna Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo a quien vas a amar Y el consejo de ese jardín Me toquete Amar hasta preferir a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde compré en mí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Surgió una esperanza pero no, no, no hay amor, no, hoy fue mi error, y hoy muero de pensar que no voy a ser yo a quien más amas. Y en dos años me hacen adiós, me toqué de mí, nada más aprendí a vivir, sí, sí, los peores que muy tarde yo aprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.